Como parte de las acciones del Plan Nacional de Resistencia contra la Imposición, la Asamblea Estudiantil Yosui-132 de Jalapa se movilizó hacia las casetas de peaje de varias carreteras de Veracruz con la finalidad de liberar a los automovilistas del cobro del peaje. Los jóvenes salieron desde muy temprano de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana rumbo a las casetas más cercanas en la capital del estado. Así liberaron las plumas de la caseta de Plan del Río, la antigua y fortín de las flores, en medio de gritos y consignas. Pásale usted, puede pasar libremente, no hay plumilla, no es necesario que pase el artículo y que aún se le permiten, no hay plumilla, pase usted. No a la exposición de Enrico Pano Nieto, sí al poder del pueblo, para el pueblo. Saupasa vive, la lucha sigue, sigue! ¡La pata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Sin PRI! ¡México! ¡Sin PRI! ¡México! ¡Sin PRI! ¡Pásele, pásele! Los jóvenes de aquellos que la buscan para enriquecerse, los tierras de los mexicanos, los que trabajan, los que trabajan en el campo, los que trabajan en esta caseta, las concesiones son de empresas privadas, concesionadas por la Federación. El gobierno oprime a los ciudadanos en lugar de trabajar para ellos. El gobierno no está trabajando para nosotros. ¡No, no, 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 no! ¡Estás sentada! ¡Dime que le loco a un México libre! ¡Un México donde no cueste transitar para él! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, en consejo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.